Uno es dueño de lo que calla, y esclavo de lo que habla. Sigmund Freud. Por eso, confúndelos con tu silencio. Parece que la mayoría de las veces el problema que tenemos con nosotros mismos, como seres humanos, es el problema de decir lo que aún no está listo para ser contado. Todos parecemos tener este problema, y la mayoría de las veces hay innumerables razones por las que hacemos esto. Como por ejemplo, para hacer que la gente sepa que somos alguien que también tiene su propio valor. También tratamos de hacernos parecer grandes. Tratamos de disuadir a los demás y, a veces, ganar algo de respeto agresivamente, exigiendo cierta reverencia divina hacia nosotros. Siempre estamos listos para decir todo lo que se puede decir, para poder pararnos en una posición que vale la pena, y hacer que la gente nos vea como importantes. También, en el proceso, decimos más de lo que realmente deberíamos. ¿Alguna vez has pensado en la importancia del silencio? ¿Alguna vez has pensado en la razón por la que te han dado dos labios y solo un cerebro para pensar? La razón principal es que sepas determinar el momento adecuado para hablar, y el momento adecuado para no hacerlo. Tanto es el poder del silencio que los celos y la envidia pueden llegar a destruir tus sueños, por simplemente no guardar silencio. Mantener en secreto tus metas y tus proyectos personales hasta que se hayan concretado, es una poderosa herramienta que puede cambiar los resultados que deseas obtener. Algunos piensan que es pura superstición, pero está científicamente comprobado que guardar silencio es una actitud adecuada para que no destruyan tus más grandes sueños. Debes ser más consciente del poder de tu silencio, y saber cuándo tus palabras son necesarias para ser escuchadas, y cuándo debes callarte, incluso cuando la situación y las circunstancias que te rodean aparentemente requieren que hables. Y sí, la vida puede ser un poco complicada y demandante, todo eso puede desequilibrarte y no darte razones para ser lógico. Sin embargo, dado que no tienes el control sobre muchas situaciones, sí tienes el control sobre tu propia vida y de tu silencio. Mírate a ti mismo profundamente y medita sobre el poder de tu silencio y tus palabras. Decir demasiado es proporcionar un arsenal listo para que te lastimen con tus propias palabras. Ser misterioso, por otro lado, hace que las personas hagan un esfuerzo adicional para querer conocerte. Nunca es buena idea hablar demasiado. Tú no quieres darles municiones para atacarte. Quédate quieto en las conversaciones, pensamientos y mantén a la gente a tu alrededor adivinando. Déjalos preguntándose y mirándote por encima del hombro. Te gritarán si no haces nada y no dices nada. Vendrán a irte a buscar y ese momento cuando no quieras mantener la calma, es mejor que no digas nada. No les estás haciendo un favor a ellos, te estás haciendo un favor a ti mismo. Que no escuchen nada de ti les dará mucho en qué pensar y cuando te acerques, les hará sentir inseguros de sí mismos. Tu silencio interrumpe su confianza, rompe su flujo de pensamiento con respecto a ti. Simplemente, ya no saben cómo llegar a ti. No les das ningún motivo. Te pondré un ejemplo de un hombre que va a una fiesta con sus amigos y no baila. Nadie se va a reír de sus pasos de baile. ¿Por qué? Porque no ha bailado. Seguirán pensando en formas de definirte, solo porque nunca les diste ninguna. Pero en lugar de tratar de darles razones de por qué eres mejor y por qué están equivocados, ¿por qué no te quedas callado y trabajas constantemente para lograr tus sueños? Tomando en cuenta que tienes una meta mejor que las circunstancias que te rodean, hemos escuchado siempre la expresión popular el silencio es la mejor respuesta a un tonto. Aunque la gente que te rodea no necesariamente tiene que ser definida como tonta, pero toda la esencia de seguir tu camino particular es por tu propio bien. ¿Por qué mejor no los confundes con tu silencio? Manteniéndolos completamente pensando en ti, mientras te mantienes enfocado en alcanzar tus metas. Eso es lo que hace la diferencia. El momento en el que comienzas a tomar en cuenta que nadie sabe nada de ti, es el momento en el que comienzas a entender que hablar para convencer a la gente sobre quién eres tú realmente no funciona. No necesitas decirles quién eres, déjalos que averigüen, no les des exactamente lo que necesitan decir acerca de ti, déjalos jugar al juego de las adivinanzas. No necesariamente, tienes que responder a cualquier cosa que digan. Si tienes la intención de provocar alguna reacción negativa de tu parte, simplemente déjalos en silencio. Deja que sus acciones hablen, sonríe y los confundirás con tu elección del silencio total. Todo lo que debes hacer es escuchar, escuchar y dejar que ellos busquen. Deja que les resulte difícil descubrir. ¿Qué es más divertido? Vivimos en un mundo de energía, pensamientos, emociones, realidades y apariencias. Cada persona tiene una energía y magnetismo a su alrededor. Y cuando tenemos pensamientos positivos, gratos, alegres y de plenitud por alguna nueva idea o un nuevo proyecto, lo mantendrás a salvo si lo guardas en secreto. Todo nuestro proyecto se llena de energía y emoción, y toda emoción comienza con un pensamiento en tu mente. Solo tienes que elegir si vas a controlar esa emoción o si vas a utilizar toda tu energía en pensar en esa idea y reflexionar sobre ella, una y otra vez, hasta que te lleve a perder el control de tu situación mental, lo que te hará hablar más de la cuenta. Al contrario, lo que debes hacer es dejar de escuchar esa voz en tu mente y alejar esos sentimientos. Tu calma se mantendrá constante, ayudándote a mantener el control de la situación, evitando hablar más de la cuenta. Esto te ayudará a evitar los pensamientos cargados de emociones, que en vez de traerte algún beneficio, va a perjudicar tu manera de actuar y la posible ejecución de algún proyecto. Lo mejor es sumergirte en algunas actividades que te hagan mantenerte alejado de las conversaciones perjudiciales, como leer, hacer ejercicio e incluso meditar. Lo importante es que sea una actividad que te ayude a calmar la mente y que te dé alguna ventaja y te dé el control de tus conversaciones para poder guardar silencio, ya que si hablas menos, tendrás ventaja ante cualquier situación. Mantén la calma y mira fijamente a tu oyente. Esto generalmente intimida a las personas y evita que quieran seguir interrogándote en relación a tus planes. Cuando hay metas y deseos que tienes en tu corazón, que te ilusionan y te motivan, es importante que los guardes de los demás, para que no pierdas el enfoque y logres alcanzar esas metas y grandes propósitos que te harán inmensamente feliz. Todo podrás materializarlo si aprendes a guardar silencio. Uno de los principales momentos donde debes reflexionar y guardar silencio son las conversaciones inútiles, es decir, conversaciones donde el foco está en la vida de los demás, su ideología e incluso cosas superficiales como la vida de algún famoso, porque además de ser una pérdida de tiempo, no es algo productivo ni ventajoso para nadie. En vez de eso, se debe aprovechar la oportunidad de conversación para tratar temas como finanzas, alguna película interesante, incluso algún libro, en vez de propiciar la pérdida de valioso tiempo en tonterías. Además, no es nada bueno para tu reputación ser visto con alguna persona que siempre se la pasa hablando de temas sin importancia que pueden con sus opiniones perjudicar a alguien más. Siempre que nos involucramos en alguna conversación, debemos tener en cuenta que el silencio y una buena actitud de escucha nos puede ayudar a demostrar interés y respeto por la otra persona, lo que nos contribuye muchas veces a transmitir un mensaje positivo que nos permite mejorar las comunicaciones en nuestros círculos sociales. Entonces, recuerda que hablar de más no siempre es lo mejor. Guardando silencio nos volvemos más empáticos al escuchar atentamente lo que los demás tienen que decir. No debemos tomar a la ligera el silencio ni tomarlo como un acto pasivo. En realidad, el significado del silencio es mucho más profundo, ya que guardar silencio es en realidad una auténtica acción, bien sea para recordar, para olvidar. Es un gesto y una demostración activa de respuesta ante un estímulo. Puede ser intencional, puede representar empatía o incluso confusión. Se puede decir que el silencio es una acción que a veces resulta tensa y en ese sentido, cierta dosis de conflicto siempre es necesaria para innovar, emprender, trabajar en equipo o convivir con los demás. Lo importante es aprender a utilizar el poder del silencio a favor de todas esas situaciones y que resulten productivas, evitando actitudes defensivas y una carga emocional negativa. Podremos impedir generar malestar y dolor a las personas que están a nuestro alrededor. En cualquier lugar o entorno, nunca debes dudar de una cosa. La persona más bravucona no es aquella que grita ni la que más se sale de control. De hecho, a la persona que hay que tenerle cuidado es a la que está callada, quieta en un rincón, observando todo a su alrededor con la mayor serenidad posible. Es porque las personas calladas poseen mentes extremadamente interesantes, exploradoras de los detalles, por eso son las que tienen el mayor poder, porque con su tranquilidad, esa persona es capaz de anunciar los sucesos más inesperados y tiene la disposición suficiente para tomar la mejor decisión. Cuando practiques el silencio en tus actividades diarias, podrás observar que terminarás todo de una forma más rápida y con mayor calidad, porque te has enfocado en conseguirlo sin ninguna distracción, de forma eficiente, porque cuando tu cerebro se enfoca en una actividad sin ningún tipo de distracción, aprende más acerca de eso, desarrolla mejor la habilidad y realiza la acción con más eficiencia. Además, mantenerse en silencio nos ayuda a restaurar nuestros recursos cognitivos, a tener calma y nos permite reflexionar profundamente antes de tomar cualquier decisión. El silencio nos quita el estrés y la ansiedad nos ayuda a estabilizar la tensión arterial, reduciendo los niveles de cortisol y adrenalina en la sangre. El silencio además reduce la saturación de los canales de comunicación, permitiendo que afloren los más profundos sentimientos, resultando una poderosa herramienta para encontrar nuevas posibilidades y oportunidades de entendimiento, acercamiento y acuerdo. El silencio es la primera piedra del templo de la sabiduría, Pitágoras. La información es poder y compartir la información privilegiada hablando demasiado sobre ello te hace entregarle ese poder a los demás. Muchas personas van a querer sentirse más que tú, les gusta opacarte negando tus cualidades y talentos, por eso, el gran valor del silencio. Debes aprender a identificar ese tipo de personas a tu alrededor, son gente común que nunca han hecho nada sobresaliente y que siempre les gusta opinar y darte consejos de algo que jamás han hecho. Porque no quieren que tú tampoco lo hagas, pero todos los sueños son materializables con disciplina, deseo, determinación y perseverancia. Y ante un posible conflicto, decide mantenerte en silencio para que puedas pensar si lo que vas a decir es realmente importante, si eso que dirás ayudará a resolver el conflicto de una forma positiva y si resulta que lo que pensabas decir más bien se trata de una respuesta impulsiva, mejor opta por el silencio, te aseguro que será tu mejor respuesta. Al poner este valioso conocimiento en práctica, podrás observar cómo en tus relaciones los momentos de silencio tienen un impacto positivo en tu vida. ¿Y tú? ¿Ya conocías el poder del silencio? Déjanos tu opinión en los comentarios y si te gustó el video, no olvides suscribirte. También te invito a compartirlo para seguir difundiendo el conocimiento. Gracias y hasta la próxima.